Si bien es cierto que existen muchos medios de financiamiento para el comercio exterior, uno de los más utilizados es el Advance Account, que consiste en el otorgamiento de una línea de crédito de un banco exterior a un banco local. Esta línea de crédito es específica, pues está orientada básicamente a importaciones, exportaciones y en menor cuantía a bienes de capital o capital de trabajo. ¿Cómo hago o cómo efectúo esta operación? Suponiendo que yo soy un empresario que ha logrado contactarse con una empresa extranjera y requiere un financiamiento para poder, digamos, exponer o brindar los servicios a esta empresa exterior, lo que tengo que hacer es recorrer a mi banco local y decirle, ¿sabes? Tengo un buen proyecto en el extranjero y requiero que me apoyes con el financiamiento. Mi banco local va a ver en su cartera los bancos del exterior y me va a decir, mira, existe este banco que te puede financiar, pero este banco te va a cobrar unos factores, que son el LIBOR, el SPRED y obviamente el banco local me va a cobrar, por ser aval, una comisión. Una vez que el banco del exterior acepta financiar mi proyecto, este transfiere el riesgo al banco local. El banco local me facilita el financiamiento, pero con los recursos del banco del extranjero. Esto, ¿cómo lo puedo costear? ¿Cómo puedo saber cuánto es lo que me va a costar este financiamiento? Al final se va a reducir a una suma de tres factores. El LIBOR más el SPRED, que básicamente son factores o costos del exterior, más una comisión que me va a cobrar el banco local como aval.